Ay no amor, este teléfono no funciona No pero luego Luis me dijo ¿Me entiendes? Y yo le dije No Oye amor Quiero pedir comida y no puedo ¿Me apresas tu teléfono? Es que está fallando No sé qué le pasa Si quieres yo te lo pido Mira aquí tengo la aplicación Ustedes me invitaron a su casa Y pues es lo menos que puedo hacer ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Pizza? ¿Tacos? ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Yo le estoy a sushi? ¿Sí? ¿Claro? Sí ¿Va? Amigos, esto huele delicioso Este es el tuyo Ay que lindo Ay gracias Este es el tuyo Ay que padre, que suave, que bonito Uy ¿Qué? Me quedé sin fila Y yo necesito tomar una foto de esto para subirla a mi Instagram ¿Me apresas tu teléfono mi amor? Andale, es que lo quiero publicar Ah, mira, sí, si quieres te presto la pila Cargando tu teléfono Para que lo subas directo tú y tú a tu Instagram Ah, ah ¿Sí? Bueno Sí, ¿no? Ah, ok Eh, sí Ok Oye amor ¿Que esta cartera no es la de Bebote? Sí Sí, sí, sí Es la de Bebote Hay que avisarle Hay que avisarle que se quedó aquí Ok Yo le marco para que no se Ay 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 no amor Este teléfono no funciona Ya la mañana lo voy a cambiar Ya Préstame el tuyo amor Estoy batallando con esto Sí amor Sí Bebote Tengo un código rojo Rápido Entrado Voy para allá Sí amor Claro que te lo presto Ah, ok Sí préstamelo para llamarle Aquí está Sí Sí, para que Para que le llames Sí amor, le voy a llamar Sí Sí Ay, como te quiero Sí amor, aquí está Márcalo Ok Ok Ay amor, ya me voy a dormir Me estoy muriendo Descansa Sí, la mano no manches tietаны Sólo Como te llamas Ay Y Ay Ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Estás con madre, güey?